¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo un video sobre la reseña de la base de Huda Beauty. Así que como les había comentado en mi blog, Huda Beauty me envió también las bases. Y bueno, el día de hoy la vamos a estar probando. Yo ahorita estoy sin nada de base, sin nada de maquillaje. Así que vamos a comenzar a hacer este video, chicas. Espero que les voy a enseñar la cajita donde me vino la base. Esta es la cajita. La cajita está muy linda. Aquí está. Es una presentación muy bonita. Acá trae, en la portada de la caja, trae a Huda Beauty que está aquí con varias chicas que tienen diferentes tonos de piel. De la más clarita a la más oscura. ¿Pueden ver? Bueno, acá trae sus redes sociales y bla 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 y todo eso. Y la cajita es simantada. También trae el nombre de Huda Beauty. Cuando levantas la tapa, trae lo que viene a ser los 30 tonos que tiene de bases. De la más clara hasta las más oscuras. Así que la verdad que está muy interesante porque tiene bastante variedad de tonalidades de bases. Así que pueden ver ustedes. Y en la parte de aquí abajo, también trae a Huda Beauty aquí. Trae acá un pequeño, una pequeña introducción. Y aquí trae lo que viene a ser la base. Ahí está. Se ve muy bonita, ¿verdad? Ahora, en la parte de aquí, aquí recién podemos ver el producto. ¿Ok? La verdad que está muy bonita. Trae dos bases, una prebase y una brocha también. Y en la parte de aquí abajo, también trae igual la portada. Y trae lo que viene a ser, cómo tienes que aplicarte. Primero el 1 y el 2. Le trae aquí más o menos cómo tienes que aplicarte. ¿Ok? Y bueno, así que les voy a mostrar un poquito más de cerca. No sé si ustedes quieran apreciarlo mejor. ¿Ok? Pueden ver. Bueno, el modelo del frasco viene así en esta presentación. Es un frasco cuadradito. Es regular. La verdad que trae bastante producto. El diseño sí está bonito. Está diferente. Está muy como que muy ella. La verdad que me gusta. También trae Huda Beauty aquí. Y lo que me gustó fue este detalle que tiene en tono mate. Y tiene un degradé de color. La verdad que está bien bonita. Pueden ver ustedes. Muy diferente la verdad a la base. El frasco, ¿no? El frasquito. El modelo. Esta base de aquí se llama Amarity. Es el 310G. Es un color oscuro más o menos, ¿verdad? Ok. El otro es este. Que creo que me va más a mí este color. Este de aquí se llama Tres Leches. Este es el 320. La verdad que está bonita porque a mí me gustó bastante. Principalmente porque me emocionó bastante el tono que trae. Así que pienso yo que sí me va a servir. Pueden ver. Ahí está. Bueno, también trae una prebase. Que es este frasquito que viene aquí. Bueno, yo no la había visto. Supuestamente este de aquí es para que dé perfección en tu rostro. Y he visto buenas reseñas. Ahorita que la verdad está como que alborotada las redes sociales con estos productos ahorita. Y bueno, la verdad dice Pre Makeup Base. Pre Makeup. Es una base hidratante. Ok. Esto es para aplicártelo antes de... Bueno, para prepararte la piel, ¿no? Antes de ponerte la base. Y la brocha es la que me reencantó. Esta brocha está excelente. En serio, está bien bonita. Y bueno, vamos a hablar de los peritos. De las cerdas, como le llaman. Oye, no se come muy bien. Verdad. Un cerdote. Ok. Esta de acá está súper linda. Miren. La verdad que a mí me sorprendió mucho esta brocha. Porque trae harto pelo. Miren. Harto pelito. Y está grande. Grande, grande. Y lo que me gustó que viene así. No es completamente firme. O sea, que viene como que a un ladito así. Y chata, ¿no? Así como que bien planita la parte de acá. Y me gustó porque para aplicar base está bien. Está muy flexible, la verdad, para aplicar la base. Me gustó bastante. En serio. Me encantó. Me encantó esta de aquí. La verdad que estoy ansiosa. Hasta no sé qué hablar. Ok. Estoy ansiosa. Yo voy a probar la base tres leches. Es la que siento yo. Que es la que me va más a mí. Ok. Vamos a aplicar este de aquí. Es la primera vez que lo voy a abrir. Ok. Oh. No me había dado cuenta. Es así. Me sorprendió. Yo pensé que era como esos comunes, ¿verdad? Pero no viene así. Bien elegante. La verdad que viene muy bien. Miren, es así. Wow. Qué bonito. No pensé que fuera así. Vamos a apachurrarle aquí. Hay que ver. Ok. Es así. Vamos a aplicar. Se siente una sensación bien suave. Huele. Ay, qué rico huele. Voy a ponerlo aquí en estas zonas. Ay, huele rico. Huele como un perfumito. Medio antiguito. Vamos a pasarlo con los dedos. A mí me gusta pasar siempre el primer. Esto bien así, sobarlo. Bien, 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 bien. ¿Qué? La verdad, les voy a ser sincera. Este producto que me he echado ahorita, te deja la piel súper, pero súper hidratada. En serio. Te deja, no sé si ustedes lo ven, miren el brillecito que le da. Pero queda excelente. Y de verdad que tú la tocas y se siente tan bonita la piel. De verdad. Me gustó. Como que me queda ahí. Vamos a probar la base. O sea, si me ha gustado este producto, yo creo que la base está medio igual. Me va a gustar. Así que bueno, vamos a probar ahora la base. Vamos a abrirla. Y es así. Oh. La verdad que sí me ha gustado su presentación. En serio, chicas. Me ha gustado. Porque la veo diferente a otras. Ahora vamos a probar la base. Pero yo la voy a aplicar hacia toquecitos acá. No sé, la verdad. Voy a ponerla primero en la mitad del rostro, ¿ok? Bien. Para que vean ustedes esta nueva, que está limpio, todo. No he agarrado nada. Aquí está. No sale. Está nuevecita. Para que ustedes comprueben eso. La voy a poner acá. Bueno, dice que tiene buena cobertura. He estado viendo algunos que otros videos en YouTube. Y también en Instagram. Que queda muy bien. Creo que con dos gotitas suficiente. Porque así se siente... Bueno, no sé si tengo... Pero el olor de este producto de aquí, este de acá, me gustó. Como que, no sé, tiene un perfumito que me trae recuerdos. Ahora vamos a utilizar la base... La brochita, perdón. A pesar que yo la veo oscura, en la cámara se ve clara. ¡Oh, por Dios! ¡Mira de qué! Otra marca supercara. Miren, esta de acá. Mira de acá con el ojo cuadrado. Y les voy a decir qué es lo que me ha gustado de esta base. Que la verdad me ha dejado así, lela. Me ha hecho recordar a una base. Pero esta, creo que me ha sorprendido... ¿Cómo queda? Porque yo, en mi rostro por sí, yo tengo como que un poco de tonalidad, un poco rosada. A veces se me pone un poco rojito en algunas partes. Pero esta base, lo que me ha gustado... Que ustedes pueden ver que cubre al 100%. Y me ha hecho recordar mucho a una base que esta que se seca. Por ejemplo, la Light Splash se seca. Esta de acá, apenas que tú la difuminas, se seca. Se siente clarito como que se adhiere muy bien a tu piel. Y queda excelente. Yo me quedé como que... ¡Oh, por Dios! Pueden ver ustedes. Yo les voy a hacer un acercamiento. Para que ustedes puedan ver el acabado que le da. Porque la verdad, me ha gustado. Miren. ¿Vieron? Lo que más me gustó, ¿saben qué cosa es? Es que mató mi brillo. Mató la grasa que yo tengo. Y eso es lo que me gustó. No sé ustedes, pero... Yo me quedé como que... Súper sorprendida con esta base. En serio, no pensé que fuera así. Y ustedes han visto con su propio piso. Bueno, chicas, la verdad que quedé completamente satisfecha con esta base. Me gustó como quedó el rostro. Como que no se falta como que le pongas otra cosa. La verdad que transfiere casi nada. O sea, si le pones un polvito, creo que quedaría mejor todavía. Pero la verdad, me ha gustado bastante, bastante esta base. En serio, me ha gustado mucho. Ahora vamos a acabarlo en la otra parte. Como les digo, yo solamente utilicé dos botitas. Como vieron ustedes. Pero lo que me gustó fue eso. Que estas bases son las bases que quedan muy bien. Yo pienso que para las chicas que tienen así manchitas. Les va a servir muy bien esta base. O tienen algunas, no sé. Ahí veo chicas que tienen manchitas a veces. ¿No? Creo que sí les va a quedar muy bien. Pero eso sí, no es una base ligera. Se nota. Porque sí se ve que es un poquito pesadita. Porque también te cubre hasta el alma. Cubre súper, súper bien. Y no se queda así como que cuando aplicas base, como que se queda medio enojado. Y eso la verdad que quedó guau. A mí me enamoró. Y lo que más me gustó fue la prebase. Quedó excelente porque queda tu rostro perfumado. Y aquí la verdad que si yo hago este acabado con otra base, tengo que ponerme varias veces base. Pero con esta solamente una sola pasada y quedó así. Y creo que no tienes la necesidad de ponerte más cosas. Solamente hacerte tu contorno. Y eso la verdad que yo voy ahorita a acabar... Voy a acabar mi rostro y regreso, ¿ok, chicas? Contorno. Yo voy a estar utilizando el de YC. Ay, la verdad, chicas, no, no sé. Es que tengo que verlo a luz del guía la base. Está excelente. Voy a estar aplicando mi iluminador. El de Juega Beauty. Es que esto sí es sorprendente. Es como una que esté mea traumada todavía. Pero la verdad que ella, como dice, ella trabajó como dos años haciendo esta base. Que la verdad está excelente. La verdad que estoy encantadísima. Quedé súper contenta, súper feliz, la verdad, con este producto. Me gustó. Los recomiendo a mil. Es la mejor base que hasta el día de hoy he probado. Que cubre un montón. No necesitas ponerte mucha cosa. Y la verdad que me ha gustado bastante esta de acá. Me ha gustado. La que yo utilicé se llama Tres Leches. Para las chicas que estén interesadas en qué tono yo estuve utilizando fue en este. Y la verdad que sí les recomiendo muchísimo este producto también. Porque yo creo que tiene que ver algo, no sé. Pero bueno, la verdad que me gustó muchísimo. Y principalmente por el olor. Tiene un olor muy agradable. Este de aquí tiene un olor muy agradable. Y como que se te queda en el rostro este olorcito. Me gustó bastante. Y la brocha está excelente también, chicas. Para qué negarlo. La brocha está muy bonita. Como que hace muy bien su trabajo. La verdad que queda excelente. Y la verdad, pues chicas, ¿qué les puedo decir? Yo he quedado enamorada con este producto. No sé si ustedes sí o no. Pero ustedes han visto con sus propios ojos. Cómo es que me funcionó a mí en el rostro. Creo que ustedes han visto cómo me transformó la piel completamente. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Así que nos vemos hasta la próxima. La verdad, a mí me encantó mucho la base. Me dura mucho. Y siento que es una de las mejores bases hasta ahora que he probado. La verdad que me ha encantado muchísimo esta base. Como les digo, está excelente. Ustedes han visto cómo trabajó esta base. Y la verdad, pues me gustó. Porque no tuve que aplicar tanta base para que cubriera el rostro. Y quede bien el acabado. Así que a mí me gustó bastante. Así que chicas, nos vemos hasta la próxima. No te olvides de regalarme un dedito arriba. Suscribirte al canal. Y comentarme qué tal vistes esta base. Así que les mando un besito. Y nos vemos hasta la próxima.